Si tú me aprobas la portada no tienes por qué ir al consejo de redacción de HIV Yo tampoco tengo por qué ir a la dirección HIV es mi revista ¿Más buenas noticias? No, no creo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no soy muy amigo de estar comentando mi vida ni contando cosas de mi intimidad Pero si hay algo que quiero contarles Solamente para que no se vayan a enterar por otras fuentes Tengo la suerte de haber tomado una decisión Porque me enamoré ¿Qué pasó? Ya sabía Y entonces pues tomé la decisión de tener una relación formal y seria y agradable Con una mujer que pues que no sé si sea del total agrado de ustedes especialmente De mi mamá Ay Patricia Ya quisiera ella No, no es Patricia Es Dora, Dora ¿Se puede? ¿Qué quiere? No, pues saludarla, Mari José, ¿no le parece que ya es un poquito tarde para eso? No tiene que hacer nada por compromiso Mire, ya todo el mundo vino a visitarme, menos usted Pues Mari, resulta que yo anoche llegué como tarde Y pues... Ay, ya, 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 ya Ahorrese sus excusas baratas Me aburren inmensamente ¿Cómo se siente? ¿Cómo cree? No, pues... Me alegro mucho que no le haya pasado nada más a Mari Se le nota Mire, Mari De verdad no tiene que tomar esa actitud tan jarta ¿Sabes qué, José? Su nadadito de perro y su pose de buena gente me tienen aburrida Ya, deje de fingir Y ahorrese el trabajo de ser buena gente conmigo porque no lo necesito ¿Pero cómo es posible que hayas caído tan bajo, Alejandro? ¿Qué le está pasando a mi familia, por Dios? ¿Qué le está pasando a mi familia? Me parece muy anormal No tiene nada de raro Simplemente me enamoré de una mujer y quiero estar con ella ¿Simplemente? ¿Es que tú no te acuerdas que esa mujercita fue el amante de tu hermano hasta hace muy pocos días? Que es una trepadora, una sinvergüenza que quiere cambiar de trato de la noche a la mañana Y los está usando de la peor manera posible Como no pudo con Juan, entonces el candidato ideal quiere es Alejandro ¿Y después quién sigue? ¿Arturo? ¿Tú de qué estás hablando? ¿Tú sabes de lo que estás hablando? ¿Conoces a la hora? ¿Has cruzado más de media palabra con ella? No tienes ninguna razón para decir lo que estás diciendo Entonces, por favor, ni chistecitos de mal gusto, ni pésimos comentarios ¿Ah, qué? ¿Me exiges respeto para una cualquiera? ¡Por favor! Mamá, yo tomé una decisión ¿Ok? Yo acabo de tomar una decisión y no estoy aceptando opiniones al respecto ¿Ah, sí? Pero le estás dando la oportunidad a esa mujer de acabar con tu familia ¿Es que no piensas en tus hijas? ¿En el ejemplo que les vas a dar? ¿Sabes que a mí, Dora, me pareció un excelente ejemplo? Como mujer, como mamá y como profesional No seas bobo Esa mujercita no es nadie No tienes ni idea de quién es Todavía no sabes quién es Va a pasar el tiempo Y te vas a dar cuenta de lo equivocada que estás Alejandro, estás cometiendo el peor error de tu vida Mamá, por favor, Alejandro es un hombre maduro, hecho y derecho Que sabe con quién quiere hacerlo y qué quiere hacer ¡Tú te callas, Jimena! Que no estás últimamente en tus cabales Yo no sé lo que pasa Pero lo que sí sé Es que apenas esa mujercita mueve la cola Vuelve locos a todos los hombres de mi familia ¡Qué horror! Y no quiero escucharte más, no quiero No, yo tampoco Yo tampoco Eso es único, William